Nikki Nicole ha protagonizado una de las rupturas más comentadas recientemente luego de que se hiciera público un vídeo en el que el famoso cantante Peso Pluma fue visto con otra mujer en Las Vegas. Aunque inicialmente se le vio afectada e incluso llorando, Nikki parece haber pasado página y se le ha visto muy feliz y plena en un antro, presumiblemente en Miami, Estados Unidos, junto a sus amigas. En el evento, Nikki fue captada disfrutando junto a sus amigas, cantando la canción que hizo en colaboración con Bizarrap desde el balcón. Este comportamiento contrasta con el triste evento que vivió cuando se enteró por las redes sociales de la infidelidad de Peso Pluma. A pesar del dolor inicial, parece que Nikki Nicole ha dejado atrás la relación y está disfrutando de su soltería. Este cambio de actitud refleja una decisión de pasar página y dejar atrás el pasado, despidiéndose de Peso Pluma y enfocándose en su propia felicidad y en su bienestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!